Música Música No habrá diferencias, serán como hermanos, cuando estemos juntos al Señor. Música Cuando estemos juntos, cuando estemos juntos al Señor. No existirán problemas, serán como hermanos, cuando estemos juntos al Señor. El Señor nos perdona y nos ama Bolívar, subir con Dios para entregarnos a la nación. Y pronto le veremos en el cielo, donde por la eternidad. Yo viviré cuando estemos juntos, cuando estemos juntos al Señor. No existirán problemas, serán como hermanos, cuando estemos juntos al Señor. Al Señor. Al Señor.